Coco es la cinta más vista de nuestro país, con 23.3 millones de boletos vendidos, pero Infinity War, en solo una semana los superhéroes contabilizan 15.7 millones de entradas adquiridas, quedándole mucho camino de exhibición. Estas cifras se fueron dadas a conocer en la convención de cómics que se realiza en la Ciudad de México. Durante un concierto en Tabasco, Christian Castro dejó ver su abdomen y algunos kilos de más. El cantante sorprendió durante su reciente presentación, pues en pleno show decidió quitarse la camisa y dejar su abdomen al descubierto. El Palacio de Kingston compartió dos fotos tomadas por Kate Middleton, en las que podemos ver al príncipe Luis y a la princesa Charlotte, derrochando ternura. La familia real británica difundió este domingo dos fotos del recién nacido príncipe, el tercer hijo de William y Kate. Aunque trascendió que el cantante José José había regresado al hospital porque su salud se había complicado, su familia niega esta versión. El príncipe de la canción se encuentra actualmente en Miami, bajo cuidado médico y recuperándose con ánimo y hasta con unos kilos de más. En febrero pasado, la actriz Rebecca Jones hizo público que padecía cáncer de ovario y que pondría su carrera en una pausa para concentrarse en combatir la enfermedad. A partir de ese momento limitó su vida pública, sin embargo, esto no la ha impedido recibir apoyo y rodearse de su gente más cercana. Prueba de ello son las imágenes captadas esta semana mientras paseaba por la Ciudad de México. Ana Kurnikova, novia de Enrique Iglesias, publicó la primera instantánea de su embarazo, del cual muchos dudaban que haya gestado. La ex tenista revivió el tema sobre su posible paternidad subrogada al compartir una imagen de su cuenta de Instagram, donde se muestra con una pancita de aparentemente 37 semanas de embarazo. Belinda es hospitalizada de emergencia y cancela conciertos. La cantante comunicó a sus fans que un problema en los riñones le obligó a ausentarse, por lo que fue llevada de inmediato a urgencias. Para Abacome Espectáculos, Norma Reina Camacho.